Codipac presenta El día de hoy comenzamos con mucha alegría esta celebración del último domingo de Adviento, cuarto domingo de Adviento, como vemos ya están encendidas tres velas que nos indican que ya hemos recorrido tres domingos de Adviento preparándonos hacia la Navidad, el primer domingo encendimos la vela morada, enseguida fue la verde, en el tercer domingo fue el domingo de la alegría, el domingo pasado lo recordarán, el sacerdote generalmente vistió con un ornamento color rosa o si no morado y bueno pues el día de hoy vamos a encender la última vela previo a la Navidad, que es el día de hoy domingo cuarto de Adviento y con mucha alegría les invito a que nos unamos juntos aquí nosotros desde cabina de Radio Cristo Rey y también ustedes desde su casa puedan hacer este acto tan simbólico podríamos decir para poder continuar este camino en este último domingo de Adviento, comenzamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alegrémonos porque el Señor está cerca, está cerca de nosotros y viene a traernos la reconciliación, encenderemos la cuarta y última vela de nuestra corona, que este símbolo nos recuerde la proximidad de la venida del Señor Jesús, que viene a traernos alegría y esperanza, iniciemos la oración de esta semana. Morada de luz, celebremos unidos a la Virgen María, porque estábamos ciegos y nos dio a luz el día, porque estábamos tristes y nos dio la alegría. Mujer tan silenciosa y encumbrada, ahora más que el sol recibes en tu vientre al mismo Dios, al que es tu Creador. Lo que Eva, en una tarde misteriosa buscando, nos perdió, tú, Madre, lo devuelves florecido en fruto salvador. Tú que eres bella, puerta del Rey Sumo, morada de la luz, la puerta que nos abriste de los cielos al darnos a Jesús. Ahora los invito a que juntos meditemos la Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Palabra del Señor. La presencia del Señor Jesús entre nosotros nos llena de gozo y alegría. Es la madre de quien nos hace lo cercano. Es ella quien refleja la luz de su Hijo y permite que ésta llegue hasta nosotros, iluminando nuestras vidas. En compañía de Santa María, encendemos la última vela de nuestra corona de Adviento. Mientras cantamos, Hoy se enciende una llama. Encendemos el día de hoy nuestra cuarta vela, la roja, y vamos a decir juntos, Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la madre caminemos este tiempo. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene, preparad corazones, allánense los senderos. Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento, que arda nuestra esperanza en el corazón despierto, y al calor de la madre caminemos este tiempo. Pues es así como hemos encendido esta cuarta vela de la corona de Adviento. Son días muy especiales, días de mucho gozo. Por eso el día de hoy quiero pedirle a Dulce, a Jorge, aquí a mi amigo, que nos compartan el día de hoy, cómo se están preparando para este tiempo. Ya nos quedan unos días, ya estamos prácticamente, no unos días, nos queda esta tarde solamente, para la Navidad, cómo se encuentran para celebrar esta gran solemnidad dulce. Bueno, creo que la preparación también se lleva desde el Adviento, y me he hecho formado un poquito más, y he estado en constante oración, creo que es lo primordial, y que a mí me ha ayudado para llevarme, o conducirme a esta Navidad. Amigo, tú, tu experiencia de la Virgen María, porque el día de hoy recordamos, y sobre todo celebramos en la liturgia, como lo hemos escuchado también, a María Santísima, yo sé que también tú tienes ahí un cariño muy especial, y la invocas continuamente. ¿Cuál es tu experiencia en estos días previos a la Navidad? Yo pienso que, bueno, más bien lo pienso, siento y confirmo, que uno de los puntos muy importantes, es poder tener paz interior, y posible, bueno, más bien, después de esa paz, yo creo que a donde lleguemos, a donde nos acerquemos, creo que podemos ser fácil también de poder, incluso compartirle a las personas, un aspecto bonito, de poder a lo mejor llegar, y también darles, o compartirles algo de lo que hemos recibido en este fin de año, comida, a lo mejor apoyarles, con un poquito de algo de lo que nosotros nos pueda dar, que podamos dar a las personas, yo creo que es una parte muy importante, para poder sentirnos también contentos, y sentirnos cerca de Dios, y también compartirles a ellos, cómo podemos estar cerca de ellos. Sí, creo que la presencia de María en nuestra vida, la presencia de Jesús, pues va arraigándonos más, pues sobre todo en una experiencia, sobre todo en un amor tierno, un amor materno, un amor de bebé, es decir, el día de hoy, que ya estamos por celebrar la Navidad, pues vamos a celebrar a Jesús niño, y ahí está la madre, y ahí está el padre, también está la familia, y en ese sentido, pues quiero invitarlos, queremos invitarlos como Radio Cristo Rey Comunicación, pues a que también nos preparemos, y que el día de hoy, ya por la noche, celebraremos la vigilia especial de la Navidad, y pues ahí también, que con mucha alegría podamos, sobre todo como decían ustedes, ofrecer lo que hemos adquirido hasta este tiempo, nuestra oración, algo de nosotros, la Virgen María, cuando supo que su prima estaba encinta, se fue a ayudar, cuando ella estaba esperando más bien su bebé, cuando ella recibió este anuncio, pero rápido va a servir a su prima Isabel, ya en el sexto mes del embarazo, y requería de mucha ayuda, y María se hace presente, en este acontecimiento tan especial, que también tú y yo, nos hagamos presentes como María, en los acontecimientos más importantes, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos, que ahí estemos también, para poder darles una mano, y poder así también caminar, como iglesia, que el Señor también nos ha elegido, como ese pueblo nuevo de Dios, pues vamos a culminar, con sobre todo agradeciéndoles, y especialmente, que podamos vivir, este último domingo, que prácticamente, hoy estuvo muy cercano, o es 24, ya en un rato más, vamos a celebrar, la misa de Navidad, y pues que con mucha alegría, también la podamos celebrar, y sobre todo con mucho gozo, y podamos decir, con un corazón abierto, con un abrazo fuerte, y sincero, feliz Navidad, oremos, Padre misericordioso, que quisiste que tu hijo, se encarnara en el seno, de la Santísima Virgen María, escucha nuestras súplicas, y concédenos tu gracia, para que sepamos acoger, al Señor Jesús, tu hijo, que contigo viví, reina, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre, pues muy bien, que pasen un feliz día, y nos vemos, cada uno ya en su parroquia, pero desde la fe, ahí en Espíritu, nos encontramos en esta, experiencia tan grandiosa, de la solemnidad, de la natividad del Señor, que Dios les bendiga, buen día. Amén. Amén.